Cine en el Radio En Rosario, 89.5 Cuando estábamos en el medio de la pandemia, estaba todo cerrado, se hablaba mucho de la supervivencia de las empresas, de todas, pero de las pymes en particular, probablemente con menos, muchas con menos espalda y demás, y lo mejor que podía venir era arrancar, arrancar y empezar a ver aún con actividades muy limitadas y demás, pero arrancar, se arrancó, la actividad empezó a subir un poco, la cosa fue mejor en ese sentido, pero surgieron otras complicaciones y empezaron otros problemas, hablábamos en estos días, del viernes, ayer, inclusive, con Adriano sobre el desabastecimiento que muchas pymes están sufriendo, sufriendo de insumos, estamos hablando del desdoblamiento cambiario también, como otra dificultad, como otra complicación, la inflación, es decir, salimos de esa situación de inmovilidad total, es bueno desde ese punto de vista, empezó a moverse la cosa, pero no se terminaron los problemas, vamos a conversar ahora con el presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, es el señor Ariel Dolce, para que nos cuente qué panorama está viendo él dentro de la Federación, en este sentido. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Buen día, Marcelo Fernández. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias, Ariel. Bueno, quería repasar contigo, en la Federación tienen muchas empresas, y muchos sectores, además, entonces me gustaría repasar contigo cómo viene la mano, especialmente con las pymes. Mirá, en particular, justamente eso que vos mencionás, la cantidad de rubros que tenemos dentro de la institución, nos permite hacer una lectura, a lo mejor un poco más global, y lo que se percibe es una gran asimetría, ¿no? O sea, hay rubros que están muy bien, y hay rubros que están muy mal, y en el medio hay un montón diseminados en ese rango, ¿no? Entonces, cuando uno hace las lecturas, los índices, cuando hay tanta dispersión, hay que tomarlo como una información no tan relevante, ¿está? Porque, por ejemplo, por nombrar solo algunos de los que están en los extremos, te digo, todo lo que tiene que ver con la construcción, está viviendo en una Argentina, y todo lo que tiene que ver con turismo y gastronomía, está viviendo en otra Argentina totalmente distinta. Claro. Entonces, esto, si vos analizás el promedio, decís, bueno, y está más o menos bien, sí, pero bueno, no está más o menos bien, hay gente que necesita muchísima ayuda, y hay gente que ya tiene un modelo de negocio sustentable y podrá seguir. Esto dificulta mucho la implementación de políticas, porque al tener un contexto tan heterogéneo, cualquier medida que tomás es tirarle margarita a los chanchos, como se dice, en algún momento, y por el otro lado tenés un apoyo ineficiente, porque el sacrificio que hay que hacer, para colmo, en una época de escasez, no tiene relación con el beneficio que generás. Entonces, en esa línea, un poco la acción que tomó la provincia de poner un observatorio, te lo voy a haber comentado, yo escuché que habías estado hablando con Aviano, mencionaste vos, seguramente te lo comentó, un observatorio, para ver cómo está incidiendo, en particular, las tecnologías nuevas del comercio, cuando hablamos del comercio. ¿Cómo están funcionando? Claro, qué penetración tiene en los distintos sectores, en las distintas situaciones geográficas, para hacerlo rápidamente esto, con el apoyo de todas las instituciones gremiales, y tener mejor información para tomar mejores decisiones y hacer programas específicos. Esa es un poco la idea. La realidad es que dentro del segmento que está mal, que necesita apoyo, hay también una segmentación ahí entre los que es conveniente sostenerlos, porque se percibe en el futuro un cambio y una mejora en esos consumos, en esa demanda, y hay otros que probablemente haya que transformarlos. Claro. Ahora, Ariel, en este contexto se nota más, y no me refiero a los que le va bien, sino a los que le va, no necesariamente muy mal, a los que le va más o menos, que la están peleando, que están en la franja del medio que vos nos referías. En ese sector, se nota mucho más el costo argentino, el tema de los impuestos, el tema de los impuestos al trabajo, el tema de los servicios. Me imagino que es allí donde uno empieza a ver, decir, che, pucha, pero cuánto me cuesta tener la puerta abierta de este comercio, de esta industria, de este negocio, en definitiva, ahora que las ventas son más flacas, ¿no? ¿Cuánto cuesta en relación de lo que cobro? Claro, exactamente, ¿no? En función de lo duro que es vender. Bueno, bueno, claro, ahí es donde quizás hay que empezar a transformar, ¿no? Hay que empezar, obviamente, siempre con el apoyo del Estado, porque si no, uno no puede, el camino que hay que recorrer es un camino difícil, es un camino a todos los cambios, sabemos las emociones que nos generan, pero hay que reconocer que hubo una caída en el poder adquisitivo de los consumidores, y es inevitable que se vea reflejado en una caída de la actividad comercial. O sea, por mucho esfuerzo que pongamos desde el comercio y que pongamos desde la industria, la economía se achicó. En parte por todo lo que hicimos para que eso suceda en los últimos 10, 15, 20, 50 años, no sé, la cantidad que quieras, y en gran parte también por la pandemia, ¿no? Entonces, en este contexto nuevo es donde hay que, yo creo que hay que transformar, y es difícil hacerlo por esto que te mencionaba, de la heterogeneidad. Le manda un esfuerzo mucho más grande desde el Estado y sin duda un esfuerzo mucho más grande desde los privados. ¿Y cuál sería, desde el lugar que te toca ocupar de presidente de la Federación Gremial, cuál sería una solución para todo esto, para el corto y mediano plazo? ¿Qué pregunta, Marcelo? Mirá, yo creo que lo importante pasa, a ver, sin duda el costo argentino creo que es algo sobre lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, teníamos un calibre de país, en un país con la economía como la teníamos, y si vamos a tener una economía más chica, es, en mi manera de ver, porque también está debatido esto, deberíamos tener una administración más chica. Pero eso no quiere decir que no haya que estar con la gente que lo necesita. Entonces, ahí hay una situación muy compleja en donde van a tener que ir muy fino. Veo algunas noticias tendientes a eso. Yo veo un presupuesto mucho más cerca de la realidad, donde se discuten temas que están en el tema de la realidad. Pero sin duda esto no es una tendencia, esto es algo nuevo, hay que ver que se consolide esto y esperar que se vean los frutos. Y, por otro lado, es muy importante lo que te mencionaba recién, que estemos todos no buscando el culpable, no poner energía en buscar el culpable o en buscar el signo político del culpable. Cuando digo todos me refiero al arco político y al arco privado. Sino que pongamos nuestras energías en buscar soluciones. O sea, relatar cómo llegamos hasta acá no nos va a servir de nada. Ahora, si trabajamos todos juntos en poder el Estado diseñar elementos o políticas que apoyen a los que necesitan apoyo y que paralelo a eso podamos trabajar en el diseño de nuevos formatos de comercio y de PYME, yo creo que esa es una salida. Bueno, será una buena oportunidad esto que decís para que la política, creo que tiene que empezar por ahí, sinceramente. la política muestre ganas de solucionar problemas y ya no tanto de crearlos, ¿no? Porque basta que uno diga una cosa para que el otro diga lo contrario y cuando se da vuelta dice lo que dijo el otro y el otro dice lo contrario. Es una cosa que no noto yo, por lo menos es mío, a lo mejor no lo compartís, pero noto que la política quiera buscarle soluciones a nuestros problemas. Creo que quiere solucionar sus problemas primero que nada y después vemos. Y ahí estamos trabados, me parece. Hay funcionarios que trabajan, ¿eh? Nosotros no estamos en la actividad política directa, pero por nuestra actividad gremial estamos en contacto con funcionarios y hay funcionarios que realmente trabajan. Y hay otros que solamente relatan, ¿no? Se relatan y hacen referencia a que ellos habían advertido que, bueno, está bien, pero con el relato solo no hacemos nada, ¿no? Hace falta en la política negociación, acuerdos, profesionalismo desde el punto de vista de sentarse y decir, bueno, es por acá. Esto sin ninguna identificación política, ¿no? Partidaria. Pero hay otros que trabajan, hay otros que conocen el paño, que le ponen mucha pila y son la esperanza. Hoy la esperanza que tenemos como país está en manos de ellos. Así que seamos optimistas. Bien, seamos optimistas, Ariel. Te agradezco mucho el tiempo y la conversación, ¿eh? Muy amable. Cuando quieras. Hasta luego, Marcos. Dale, gracias. Muy amable. Adiós. Ariel Dolce es presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario. Revisábamos con él cómo está la situación multirubro que tiene en la federación y de las pymes especialmente.